Hola, muy buenos días a todos nuestros televidentes, agradeciendo a Dios por permitirnos llegar a sus hogares un día más. En este momento, saluda a nuestra directora, Jennifer Gallegas. Hola, Kiara. Muy, pero muy buenos días para ti, buenos días para nuestros televidentes, para nuestras invitadas. Yo quiero contarte que en la mañana de hoy tengo algo en mis manos que me transportó al primer amor en la adolescencia. Nuestra madre. Es una cartica. Ahorita le vamos a mostrar a nuestros televidentes de qué se trata, pero esto precisamente lo hacen las invitadas que tenemos hoy con nosotras. Claro que sí. El día de hoy tenemos unas invitadas súper especiales. Tenemos a la propietaria de la tienda Nuevo Amanecer, la señora Vilma Carrillo. Y tenemos a Andrea, que es la persona que la acompaña en la tienda. Buenos días, señora Vilma. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cómo surge Nuevo Amanecer. Bueno, es una idea que surgió de ver la necesidad que había en las personas de obtener un servicio especializado y personalizado para conmemorar o celebrar o simplemente para obsequiar un detalle especial. Entonces, optamos por crear esta idea, por innovar, ¿sí? Y nos salió la oportunidad de este proyecto y lo estamos desarrollando. ¿Qué trayectoria tienen ya? Ya llevamos tres años y medio en el mercado. Claro. Usted me comentaba ahorita que el mercado que manejaban no era solamente acá en Barranca Bermeja, sino que incluso la han llamado desde otras partes del país, incluso fuera del país, para regalarle estos detalles a personas que viven acá. Sí, nos han contactado por internet, ¿sí? Desde Australia, del Perú, de, sí, muchas partes, todo aquí, de Bogotá, mucha Bucaramanga, alrededor, todos los alrededores. Ya estamos internacionalizados, entonces. Yo creo que la importancia de negocios como estos radican precisamente en querer conservar y en algunas personas en querer rescatar ese romanticismo que debe siempre haber en una relación de pareja, de sorprender, de que no importa que sea una fecha especial, cualquier día es especial para usted poder compartir y poder sorprender. Andrea, cuéntanos un poco sobre la empresa, ¿cuál es la tarea que de pronto tú desarrollas dentro de la empresa? Bueno, nosotros como empresa, más que vender un producto, nosotros vendemos sonrisas, vendemos momentos, ¿sí? Entonces, procuramos constantemente estar innovando, traer cosas novedosas, diferentes, desde los empaques, o sea, todo se trabaja con muchísimo amor, ¿sí? Y ahí es el reflejo, tú miras y todo está muy bien organizado, muy detallado, y eso es lo que precisamente hace que la empresa sea una empresa reconocida, que ya tengamos clientes fidelizados, porque ya hay clientes que año tras año envían su detalle, ya sea a su pareja. Ya cuando se acerca la fecha, ustedes ya saben que fulanito, fulanita los va a llamar porque ya viene para su fecha especial. Sí, así es. Sí, les doy de pronto las características que él tiene. ¿Ustedes trabajan una sorpresa basándose en las características de las personas, como para que la persona se siente identificada con lo que se le está regalando? Claro que sí. Nosotros también ofrecemos servicios personalizados, sí. Eso sí, que la persona que vaya a llamar lo haga con anterioridad. Eso siempre procuramos que esté estipulado ahí, sí, con dos días de anterioridad, que nos dé tiempo de preparar todo para que todo salga muy bien. Pero sí ofrecemos también ese servicio, de poder personalizarlo al gusto de la persona. ¿Qué tipo de servicios nos ofrece Nuevo Amanecer? Nuevo Amanecer ofrece desayunos, sí, principalmente son desayunos sorpresas que enviamos. Y también ahorita estamos innovando, también ofrecemos meriendas, medias tardes, ofrecemos cenas también. Si tú por lo menos tienes a tu pareja trabajando y quieres hacerle llegar una cena bien linda, nosotros hacemos el trabajo. Mira que es súper importante esto de las meriendas. Porque, por ejemplo, cuando uno quiere sorprender a una amiga, yo quiero sorprender a Kiara el día de sus cumpleaños, pero resulta que Kiara en la mañana está con el novio, el novio ya le llevó su desayuno sorpresa y yo quería sorprenderla en la mañana, ser de las primeras personas. Entonces quedaba uno como pensando, ¿y ahora yo qué le envío? Si ya el novio o ya el esposo le envió, entonces ahora está la merienda. Entonces es espectacular que esto se esté dando precisamente con cosas tan lindas como las que tiene Nuevo Amanecer. Esa es la idea siempre, vender cosas muy lindas, que se vea realmente el producto de calidad. Nosotros tenemos muy en cuenta la calidad de los productos, la forma como se empacan, la forma como se elaboran y el resultado final con la decoración, ¿sí? Entonces eso es muy importante en cuanto a la calidad del producto. Bueno, entonces este es como el plus de nuestra empresa Nuevo Amanecer. Pero nosotros queremos contarles a todos nuestros televidentes que La Quinta está de promociones. Aquí, que conozcanlas. Ustedes no se muevan, quédense quieticos ahí porque vamos a seguir conociendo los... La cervecería Sport Bar & Grill, el mejor lugar para sus grandes celebraciones y cumpleaños. Cervezas nacionales, artesanales, importadas y todo en licores. DJ Crossover, dos ambientes, una zona rumba. Disfruta de nuestras deliciosas comidas, las mejores hamburguesas, picadas, alitas BBQ y pase un momento realmente agradable. En esta nueva temporada, desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, El Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Gran madrugón de autoservicio La Quinta, descuentos del 10 al 70%, desde el martes 15 al viernes 18 de agosto. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Calidad, confianza, exactitud, responsabilidad. Todo esto en Unidad Optométrica del Dr. Jiménez. En Malu Importados, encuentras lo mejor en ropa, accesorios y complementos para los outfits de tus princesas. Sigue nuestras redes sociales y conoce productos 100% importados. Estamos ubicados en la carrera 11A, número 921, Barrio Colombia. Comunícate a los teléfonos en pantalla para tener el gusto de atenderte. Vital Centro de Estética. Armoniza tu cuerpo y tu mente. Somos especialistas en pestañas pelo a pelo. Ubícanos en la calle 49A, número 1129 del Barrio Colombia. Aparta tu cita al 313-461-2919. Vital Centro de Estética. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un jean, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36, frente a la escultura del Indio Pipatón. En Telate Chocolate materializamos tus sentimientos con fresas cubiertas del mejor chocolate, flores y chocolates para toda ocasión. Sigue nuestras redes sociales y conoce más sobre los productos que tenemos para ofrecerte. Comunícate a los teléfonos en pantalla para tener el gusto de atenderte. Gran madrugón de autoservicio La Quinta. Descuentos del 10 al 70%. Desde el martes 15 al viernes 18 de agosto. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Gracias por continuar con nosotros. En estos momentos nos vamos hasta Zona Training, donde a nuestra compañera Kiara de la Osa, mire, le hicieron sudar la gota fría. Hola, muy buenos días, mis queridos televidentes. Les habla Andrés Urande, Zona Training 36. Más que un jean, una familia. El centro deportivo que busca cambiar su estilo de vida. Que usted no vengan a entrenar, sino que los vamos a entrenar. Y que le vamos a dar un estilo de entrenamiento muy diferente, con muchas variantes. Y que les va a servir mucho a mejorar sus capacidades físicas, sus destrezas, sus habilidades. Y que vean en nosotros algo nuevo. Y bueno, estamos con nuestra super guerrera Kiara de la Osa. Que hoy está diciendo un super conjunto de Alegra Shop. Que bueno, también ya estamos esperando para que nos mande esas grandes pintas que tienen allá en ese gran almacén. Y bueno, hoy les vamos a mostrar una rutina un poco básica, pero muy buena. Para que hagan mucha quema de grasa, mucho trago cardiovascular. Son movimientos muy buenos que les van a ayudar a generar mayor resistencia. Y a quemar esa grasita que de pronto en algunas partes del cuerpo no les van a gustar. Y bueno, como todos los días arrancar con una movilidad articular cortica, algo sencillo. Para empezar a soltar el cuerpo. ¿Listo? Entonces empezamos acá. En puntica arriba. Sostenemos ahí. Vamos hacia un lado. Al otro lado. Vamos al frente, sacamos la cola. Y estiramos ahí. Muy bien. Empezamos ahí a hacer rotación. Voy a un lado, voy al otro lado, voy abajo. Y arriba. Vuelvo abajo. Listo. Ahí mismo muevo la cadera a los lados. Eso es. Vamos adelante y atrás. Y bueno, vamos a arrancar con nuestro primer trabajo. Se llaman jumping jack o payasitos. Movimientos básicos para iniciar nuestro trabajo cardiovascular resistencia. ¿Listo? Arrancamos con los jumping jacks. Son movimientos muy activos. Que se ejecutan rápido. Las manos tienen que ir bien arriba. Y cuando la mano vaya bien arriba, hago una deducción de piernas hacia afuera y las bajo. Excelente. Voy a arrancar primero ya con 20 repeticiones. Descansar unos 30. Ahora vamos a complementar con un skipping. Gesto de brazo levantando las rodillas. Excelente. Y ahora sigue, sigue. Lo mismo. 20 repeticiones contando con las dos piernas. Ahora vamos con un desplazamiento lateral un poco más profundo. La idea es que miren una guía. Tantos metros, tanta distancia para que puedan hacer un buen desplazamiento y un buen ejercicio. ¿Listo? Arrancamos acá con la mano izquierda. Cambio. Toco con la derecha. Excelente. Sigue. Siempre vayan abajo con la espalda derecha. Mirando al frente. Dándole técnica a los movimientos. ¿No se ve qué hará? Muy bien, ¿qué hará? Excelente. Ahora vamos a complementarlo con un trabajo de quema de grasa del abdomen. Vamos a hacer un mountain climber. Entonces nos vamos a ubicar en plancha. Las manos debajo y vamos a llevar las rodillas hacia adelante. Una y una. Lo mismo. Contando con las dos piernas. Los movimientos más anantivos. Y van a terminar de la mejor manera. Un trajito de quema de grasa. Un trajito muy bueno que les va a servir mucho, mucho en sus casas. Estos trabajos como se les gustan un poco rápido. Hay mucha fatiga. Un poco de cansancio. Traten de respirar bien. Para que en la segunda ronda. En las terceras rondas. No estén tan fatigados. Y no hagan las cosas mal. ¿De acuerdo? Entonces. Jumping jump. Que fue el primero. Los payasitos. 20 repeticiones. Muy bien. Skipping. Arriba de las rodillas. 20. Contando con las dos. Desplazamiento lateral. Que fue el tercero. 10 por cada lado. Y el último. Que fue nuestro mountain climber. 4 ejercicios de quema de grasa. De trabajo cardiovascular. Excelente. Otra variante. Plánche con los antebrazos. Que ahora muy bien. Son ejercicios muy buenos. Que les va a ayudar mucho a ustedes. Y a que ustedes empiecen a cambiar. Ese estilo de entrenamiento nuevo. Soy Soy. Soy Andrés Curán. De Zona 336. Nuestra genera Chiara Laosa. Los esperamos. Si usted está pensando en darse un descanso. Unas vacaciones. Proyectos Tour tiene los mejores destinos. Para que disfrute de ellos. En esta nueva temporada. Desconéctate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta. Cartagena. Cabo de la Vela. Toluco Veñas. El Cafetero. Y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera. Porque esta temporada. Venimos con toda. Con Proyectos Tour. Llega la vacaciones de otra manera. Bueno les cuento que hoy estamos realizando el lanzamiento de la nueva imagen. De nuevo amanecer aquí en nuestro programa. Cuéntanos en qué consiste toda esta reinvención Andrea. Bueno si para esta fecha que se acerca amor y amistad. Nos propusimos reinventar la empresa. Y estamos ofreciendo ahora el empaque. No solo en cajas de cartón. Sino algo más artesanal. En guacales de madera. Bueno nosotros encontrábamos. Hace algún tiempito atrás. Que uno regalaba de pronto un desayuno sorpresa. Algo así. Y siempre era como la cajita bonita en cartón. En estos momentos ya los estamos viendo en guacales. Estamos viendo pues que la madera. La forma artesanal se está tomando. Y esto quieren ustedes innovarlo. Quieren ustedes mostrarlo aquí en Barranca Bermeja. ¿Les ha funcionado? Apenas vamos a iniciar. Pero confiamos en que sí. Aparte de que asimismo estamos contribuyendo de alguna otra forma al medio ambiente. ¿Por qué? Porque por lo menos los frascos que manejamos también son en vidrios. Entonces es algo que puede ser reutilizable. Y que también te queda. Además que el guacal es divino. Y es perfecto para uno coger y adornarlo con unas rositas. Guardar fruticas ahí. Con unas flores. Guardar las frutas en la mesa del comedor. En la barra de la cocina. Mejor dicho esto es perfecto para que podamos nosotros en casa. Quedar como unas princesas con nuestros esposos. Y además de esto decorar nuestro hogar. Claro que sí. Que ellos también queden como unos princesos como nosotras. Que nos pueden enviar también un desayunito sorpresa, una merienda, una cena. Así es. Y también ahorita estamos ofreciendo unas cajas que incluyen dulces también. Muy lindas. Que si alguno de nuestros televidentes ellos quieren venir y sorprender a Jennifer Gallego. Mire, ahí está la cajita de dulces. Yo apenas la vi. A mí los ojitos se me hicieron de corazón. Dice cajita de los primeros auxilios. Te imagino que es cuando alguien está triste y tú quieres una pastillita. Así es. Algo diferente y muy innovador. Aparte de que es algo muy práctico. De pronto no requiere de tanta anticipación como cuando tú requieres un desayuno. Que sí requieres hacerlo con dos días, un día antes. Esto de pronto ya es algo más práctico. Necesito un detalle. Esto es perfecto para regalar. Bueno, que ahora estoy triste. Hágame el favor. Nosotros nos vamos para una pausa y ya regresamos. Música Gran madrugón de auto servicio La Quinta. Del 10 al 70%. Desde el martes 15 al viernes 18 de agosto. La Quinta. Donde su platica rinde mucho más. Hola, mi nombre es Yolay Cerdos Díaz y soy la fundadora de Nativas. El día de hoy quiero contarles que la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y al ser una membrana permeable va a permitir que todas las sustancias pasen a través de ella directamente al torrente sanguíneo. Por esto, Nativas ha lanzado una serie de productos para el cuidado de tu piel, libres de químicos dañinos, 100% naturales y orgánicos. Nativas nace de la necesidad de tener en el mercado un producto 100% natural y orgánico que ayudará a esas pieles delicadas y sensibles frente a los compuestos químicos. Al ser productos 100% naturales disminuye la probabilidad de desarrollar alergias en la piel o deterioro de la misma. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como arroba soy nativas, en Facebook nativas call y a que nos contacten por nuestro WhatsApp al 317-376-7509 donde los guiaremos con el mayor de los gustos. Y hoy tenemos una muy buena noticia para todos los habitantes de nuestro puerto petrolero, pues nosotros también le estamos apostando a lo natural y ya todos los productos de Nativas se encuentran en nuestra ciudad. Somos vendedores autorizados, puedes llamarnos al 316-821-1631, allí atenderemos sus pedidos y por supuesto todas sus dudas nativas, también en Barranca Bermeja. Recuerda que en Bucaramanga puedes contactarnos al 317-376-7509 o en Barranca Bermeja al 316-821-1631. Maluté, postres y ponques te ofrece todo en reposterías, permítenos ser parte de tus celebraciones y endulzar tus recuerdos. Haz tus pedidos al 318-751-2992. Síguenos en Instagram en arroba malutepip en nuestro fanpage Maluté, postres y ponques, estamos ubicados en el barrio El Campín. Mercería Miladornos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades, confección y decoración, cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más. Estamos ubicados en la carrera 23, número 4906, Barrio Colombia. Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Clínica Doctor Andrés Fajardo, especialista en estética dental, diseño de sonrisa y ortodoncia. Visita nuestras cómodas instalaciones y ponte en las mejores manos, en las manos deldelasonrisa.net. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Gran madrugón de autoservicio La Quinta, descuentos del 10 al 70 por ciento. Desde el martes 15 al viernes 18 de agosto. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Vamos a conocer cuáles son los diferentes tipos de desayunos. En este momento estamos viendo imágenes de los nuevos empaques, de los nuevos desayunos y los nuevos productos que están manejando. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, estos nuevos menús, variamos un poco el contenido. Estos ya preparamos cuatro menús diferentes, con variedad ya sea en frutas, unos vienen con sándwiches, unos vienen más saludables con Parfait. Ustedes tienen conocido los Parfait, que son muy deliciosos. También tenemos la merienda. Yo la veo ahí, me está haciendo ojitos. La merienda, ¿qué trae? La merienda tú puedes escoger lo que la persona de pronto le agrade, pero normalmente ofrecemos un sándwich, un postre, algo un poco más ligero. Vemos frutos secos también. El fruto seco es muy importante. El juguito de naranja. El café capuchino. El café capuchino. No, tenemos gran variedad para poderle mostrar a todos nuestros televidentes. Andrea, cuéntanos un poco sobre las redes sociales, dónde los encontramos, porque ustedes nos tienen más que antojados. Así es. Bueno, en Facebook nos encuentran como Desayunos, Sorpresa, Nuevo Amanecer, Barranca Bermeja. Y en Instagram nos pueden seguir como arroba Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. Doña Vilma, ¿un número de celular donde los puedan llamar para comunicarse con ustedes? 3-0-1-5-58-94-23. Algo muy importante, el tiempo de anterioridad con las que las deben llamar para encargar el desayuno o lo que quieran. Debe ser uno o dos días, con uno o dos días de anticipación. Claro, para ustedes poder saber qué es lo que quiere la persona y para poder hacer las cosas a la perfección y que quedemos todas allá súper bien cuando hagamos nuestro regalo. A nosotros se nos acabó el tiempo, agradecerles por venir, agradecerles por innovar en nuestra ciudad, por crear empresa, por generar empleo, porque eso es lo que necesita Barranca Bermeja. Así es, esa es la tarea de todos los días. Nosotros agradecidos con ustedes mucho. Una invitación a los televidentes para que accedan a los servicios de ustedes. Bueno, los invitamos a que nos marquen el teléfono que les dimos y nos contacten para poder sorprender, eso es lo que necesitamos nosotros, sorprender, deleitar a todos los que lo necesiten. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes muchísimas gracias. Ya saben en dónde pueden encontrar estas delicias. De ahí están nuestras redes sociales, también el número de WhatsApp para que se comuniquen, para que llamen y puedan hacer sus pedidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Chao. 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 Gracias por ver el video.